¿Cómo reviso las calificaciones y retroalimentaciones que ha hecho mi profesor? Para revisar tus calificaciones, ubica el bloque Administración y da un clic en la opción Calificaciones. Se abrirá una ventana que contiene una tabla con todas las actividades a calificar durante el curso. La tabla consta de cinco columnas. Ítem de calificación. Muestra el nombre de todas las actividades del curso. Calificación. Muestra la calificación asignada a cada una de las tareas. En caso de que aún no se haya calificado, aparecerá un guión medio. Rango. Indica el rango en el que tu profesor puede calificarte. Normalmente es del 0 al 100%. Porcentaje. Indica el porcentaje obtenido en la actividad. Retroalimentación. Es la más importante de todas las columnas. En ella, el asesor te dará los argumentos que soportan la calificación, resaltando los logros y las áreas que debes atender para mejorar tus entregas a lo largo del curso. En la parte inferior de la columna se encuentra la fila total del curso. Cuando concluyas tu semestre, podrás revisar en ella tu calificación final. No te preocupes si al inicio o a mediados del semestre aparece un promedio bajo. Este será incrementando a medida que entregues correctamente todas tus actividades. La calificación final la sabrás cuando el asesor califique todas tus tareas. Recuerda que tu asesor tendrá 72 horas después de la fecha límite de la tarea para calificar y retroalimentar, así que no desesperes si no ves una calificación inmediatamente. Y es así como puedes revisar tus calificaciones y retroalimentaciones a lo largo del curso. Esto fue una producción del Espacio de Formación Multimodal EYM.